Pachuy, ahí le va compa la lista de ingredientes para esta semana, la dieta vamos a estarla cambiando cada 15 días, pero esta semana vamos a hacer algo especial, necesito que me compren en el mandado pechuga de pollo, pescado blanco, arroz blanco, avena de hojuela entera, me va a comprar piña, me va a comprar chile, tomate, cebolla, lechuga, el chile que sea morrón, de preferencia del verde y me va a comprar un sobrecito de, una caja de sobres de té verde también, ok, entonces ahí le encargo compa Pachuy, porque ya llegó la hora de tirar los aguachiles, le voy a pegar una buena revisada a ese refrigerador, no se vale tener camarones secos abajo de la cama, ni en la maleta de viaje, vamos a hacer limpio, así que se trata de que cada vez las cosas se van a poner un poquito más fuertes, pero pues obviamente como desde el principio lo platicamos, es por su bien, la disciplina va a ir aumentando, su comida cada vez va a ser más limpia, menos sal, menos condimentación y eso pues para que su composición corporal vaya bajando, vaya favoreciéndose gradualmente y que usted no se descompense, ahí estamos. Bueno mi gente pues estamos en el, el día de hoy cumplimos exactamente una semana, haber empezado, nos estamos aquí levantando, como ya se dieron puenta, vamos a pesarnos, estamos en la báscula, a ver compadre ya se va arriba, esto nos dice exactamente, listo, la semana pasada estuvimos, pues el precio inicial fueron 300, hay que decir las cosas como son, sin maquillar los números, si no me falla la calculadora interna, 6.37 kilos en una semana. Quiero mandar un saludote para mi compadre Churizarraga, compadre felicidades, ya lo miré por ahí que está dieta, ya estoy viendo ahí que está prende como el latte lover, ya está quedando bien delgado, echele ganas, no, echele ganas porque yo la verdad he querido mucho bajar de peso y la verdad, pues he podido dejar de tomar, he podido dejar muchos, muchos malos hábitos que traía, pero dejar de comer compadre es difícil, lo único que voy a extrañar es que pues cada vez que voy a Mazatlán, que ando por allá, que usted se entera, me invita a comer, vamos a ver, no vale unas verduras ahora, comeduras cocidas y eso, y lechugas y eso, porque recuerden que soy coyote, no soy conejo, entonces echele ganas, si usted está a dieta, cuando yo vaya para Mazatlán, me invita a comer, ya saben que usted tiene que poner ahí tricoles, puercos, sestocho morocho, carne alzada, queso de la puerta de canoas, y a mí no me va a poner una dieta, yo sí estoy bien galletoncito, pero yo creo que usted algo anda planeando por ahí, que se está poniendo dieta, que por ahí ya bajó como unos 10, pero quiere bajar como 50, nomás no se me ponga muy flaco, porque al rato me lo van a confundir por ahí con el Elvin Crespo, no le van a hacer entrevistas escribiendo que el Elvin Crespo por ahí, le van a contar que si usted también no le ha caído la coca arriba de los aviones, que Dios me lo diga compadre, lo quiero un chingo y echele ganas y felicidades a usted y a todo ese equipo de trabajo, que bueno, y pues las camisas que va a dejar, las 3XL, acuerde de su compadre, no le vamos a recibir, que lo bendiga, no se creen compadre, se le quiere, se le apete, se le admira como amigo, y ya saben que tiene un compadre que lo quiere un chingo, felicidades, y puro palante, le deseo lo mejor a usted y a toda su raza, ánimo, sale vale. Qué rollo compadre, cómo anda? Aquí comiendo ramitas. Estamos en el día 10, ¿cómo se ha sentido? Bien al chingazo, todo bien, extraño la comida que comí antes, pero bien a gusto por la ropa, por cómo me siento, todo, todo muy bien. Entonces ha ido aumentando su fuerza, su condición física en el gimnasio, el día de ayer me hizo por primera vez, lo estuvimos grabando una hora, se bajó fresco, no? Sí, bien. Les vamos a compartir un poquito de lo que es la cena del día de hoy. Aquí tenemos 160 gramos de atún, con un poco de verdura, todo es a vapor, dos tazas de ensalada verde, aderezadas con un poco de limón únicamente, y va a tomar jamaica, endulzada con stevia. Eso es una cena de lo que él está comiendo en esta semana. Se ve bueno. Esperemos que también esté, en esta ocasión el atún está así como simulando una machaca, no? Sí, sí, está bueno, porque es que lo estábamos comiendo de otra manera, o sea, pues así nomás en ensalada, pero ahora se nos antojó hacerlo así más, ahora calientito, y pues mi compa se lo aventó así. 12.30 de la mañana. Son las, pues ya dijimos, 12.30. 12.30 de la mañana. 12.30 de la mañana. 12.30 de la mañana, estamos solos en el gimnasio. ¿Cómo se siente, oiga? 100. Cuando se quiere, se puede. Hemos tenido que estar trabajando estas horas por los ensayos de Chuy, así que hay que acomodarnos a como se pueda, porque la meta es fija, estamos, y seguimos como hueso, ¿sí o no compa? Al cien. A uno descansar, pues, chao. A uno descansar, pues, a uno descansar, que hagas, 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 que hagas. Flaco, gordo, como usted, aquí en Tienda Amigos, y ánimo, puro para adelante como los aviones, como yo ustedes decía, muy fiarlo por la 300 y arriba de las puertas de canoas que también es aire viejo pinche, ánimo.